afuera, de fuera, adentro intento tocar todo lo que está dañado ahora este serum tiene minerales del mar muerto al ser serum es más líquido que una crema y penetra muy bien adentro como la máquina estimula la circulación de la sangre, abro los fogos este dispositivo si emita pulsaciones para empujar adentro ahora los fogos están abiertos, el producto va adentro empezando a masaje, masaje cuando pierde el brillo empiezo ya, empiezo ya a aplicar la crema que viene a continuación eso es como mi indicación que ya absorbió como se siente intenta no sonreir que si no te salen las marcas ya lo se, no creía que me iba a decir nada, he dicho como se siente ya esta vamos a coger la hidratante la maquina y después la hidratante directamente aqui primero puesto esto es serum el serum lo que he dicho al ser más líquido absorbe tiene una capacidad de penetración al interior de la cara y cualquier producto de contorno de ojo o mascarillas o peeling no solamente para el contorno ahora les voy a explicar cuándo es fumar para cuándo es fumar el código de barro lo tienen por el tamaño que fumar es genético es de la familia esta es estupenda, no me vaya a ahogar a quejar se cuidaban? nunca? no porque era una generación que del mercado no era tan ¿alcohol? ¿alcohol? ¿al alcohol? ¿al pago publicado? si, si vale no, no ni una creación no